¿Qué es la ingeniería forestal? Siempre me ha gustado lo que es la naturaleza, el medio ambiente. Me llamó mucho la atención lo que es la conservación de bosques. Por lo tanto, decidí aplicar para la carrera de ingeniería forestal. A raíz de que yo me informé, a mí me enamoró la carrera. O sea, me gustó. Entonces nuestro perfil de carrera va hacia el manejo, ya no solo del bosque, sino de plantaciones. Entonces hay muchos ámbitos en que se puede elaborar uno como ingeniero forestal. Aunque tal vez la carrera no sea tan llena de personas, porque tal vez no es tan conocida, en verdad es una muy buena carrera. Aplicar para esta carrera es una buena opción. Las prácticas que hemos hecho, todo eso te enseña bastante. Aparte de que es difícil porque el trabajo de campo no es fácil. Entonces aquí ahora, ¿a qué andamos? Cuarto año en ingeniería forestal. La ingeniería forestal es algo muy importante. Siempre me vi trabajando en lo mío, en lo propio. Yo quizás sea un vivero forestal, una plantación podría ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!